Mis amigos, comencemos con otro draw, después de haber hecho manga normal y mangas Eishi, manga hentai Pues ahora le toca el turno al cartoon Y vamos a hacer un personaje que me agrada mucho, que me gusta demasiado, que se llama Wupsi, Waxbu Si ya saben ustedes, muchos niños me lo han pedido y ahora les voy a hacer caso, porque también para ellos tengo Aquí les va este dibujo de este gran personaje y simpaticísimo amiguito Wupsi Y primero lo que vamos a hacer serían los ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!